Yo estoy dispuesto a llegar hasta el final. Si a mí me cierran el establecimiento, pues haré una huelga de hambre y le hablo a Moncloa o al ministerio donde haga falta y me pondré allí. Y hasta, si me tengo que morir en cuatro días porque estoy delgadito, pues moriré. Y si no, pues a ver lo que pasa. Porque como ya te digo, pues no somos asesinos en nada. Nada más que queremos trabajar. Temor, hombre, temor. Desde que pusimos que aquí se podía permitir fumar, tenemos temor. Pero el temor ahora, pues no, porque ahora nos da más fuerza para seguir adelante. Ten en cuenta que es una ley que está muy mal hecha. Y a nosotros los hosteleros, pues nos está perjudicando bastante. Por eso es la decisión de hacer los insumisos. ¿O sea que el cierre el cierre? Claro, más fuerza para ver las injusticias que se están cometiendo en este país. Porque se lo cierren. Primero le ponen una multa y al día siguiente van con una orden de cierre. Porque primero él tiene que recubrir esa multa. Que no le han dado ni un plazo. De un día a otro no le han dado plazo de nada. Y van así, a la fuerza a cerrárselo. Eso no más que ocurra aquí en España. Porque en un país democrático como creemos que somos, no tenían que pasar estas cosas. Le tenían que haber dado un plazo y haberla recibido de cierre. Pero no que al otro día vayan y se lo cierren. ¿Es una injusticia para usted lo que han hecho? Una injusticia para mí y para todos los hosteleros. Es que esto está muy mal hecho. ¿Usted qué pasó? No, yo a crecimiento de cierre no tengo. Me han comunicado dos sanciones. Una grave y una leve. La leve de 600 euros y la grave de 1.000 euros. Y estamos recubriéndola. ¿Cómo tiene que ser? Hay un plazo, entonces nosotros la recubrimos. Lo que no puede ser es que ahora viniesen y me cerraran el establecimiento. Como he dicho, nosotros no hacemos nada malo. Intentamos trabajar nada más.